Ok, vamos a enviarle por ahí uno de los corridos muy solicitados por ahí de toda la raza, todos los caballeros. Este corrido que lleva por nombre del corrido del compa Freddy, Freddy el 10, de las composiciones de mi compadre Chico Canelo. Por ahí seguimos cosechando música para todo el público canelero, compadre. Iniciamos por acá con este corrido, vamos a enviárselo por ahí, compadre. Y estos son los Canelos de Durango Viejo. Le empecé muy desde abajo, me costó mucho trabajo, pa' llegar donde he llegado. Y si tengo lo que tengo, es porque me lo merezco, que a nadie se lo he robado. Valle de Topia Durango, de seguido por allá, voy buscando mi ganado. Gracias a todos y a mis hermanos, también por darme la mano y a ruedos le brincao. Padre, gracias por hacerlo, hombre de palabra y serio, tenemos que agradecerlo. Donde vamos dando paso, las huellas de ahí van quedando, los recuerdos bien grabados. Yo nací en la Galancita, cuando fueron medosito, pa' visitar mi familia. Mi tío Joey siempre al pendiente, la gente me ama en caliente, no es que uno tenga pendiente. Le brinco yo una avioneta, una buena camioneta, para salir a mi tierra. Y en el camino me espera, todos con tu re soltera, para allá, para la viera. Soy Freddy pa' mis amigos, y el 10 para mi equipo, compa Rubio yo lo hicimos. El pariente siempre cien, mi hermano Raúl también, lo más como debe ser. Salve por ahí quedamos con esto que fue el de Freddy el 10, por ahí de los corridos originales, composiciones de mi compadre Chuy Canelo, compadre. Vámonos, pariente.